Brazo 4 en 1 es un limpiador líquido multiacción, cuya función principal es la limpieza de la cocina, ya que remueve la grasa y a la vez desinfecta las superficies. Se solicita la creación de una pieza de revista que incremente la awareness de la marca y comunique los beneficios del producto. La revista Sabores es una publicación mensual dirigida a amas de casa, estudiantes de gastronomía, chefs y demás amantes de la cocina. Es la revista más leída del país, con 385 mil lectores mensuales. Se destaca por contar con una gran cantidad de recetas y una temática central en cada edición. La edición del mes de septiembre trataría el tema de comida típica costarricense, que en muchos casos es muy grasosa. Para captar la atención de los lectores de la revista, se decidió utilizar la página a pautar como una extensión del medio, haciendo uso de este para reforzar nuestro mensaje. Por lo tanto, elegimos la receta que contuviera más grasa visible en la revista y en la página siguiente colocamos nuestro aviso, emulando el malefit de la grasa y la suciedad que deja cada receta. Cerrando con la solución, brazo 4 en 1.